Este es un 2011 Lexus ES350. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite XM Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y notificación automática de colisión Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Asientos interiores de madera Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Indicador de temperatura exterior Zonas de deformación Limpia para brisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 25,000 millas Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona Limpia para las posiciones del asiento Gracias.